Arte venezolano celebra a Francia en la UCAP, l'Atelier de Samis, rinde homenaje al Día Nacional de ese país galo, este 14 de julio un, un banquete visual es el que se dan los visitantes de la muestra. L'Atelier de Samis, el taller de los amigos que desde mediados de junio y hasta el 3 de septiembre estará en los espacios del Centro Cultural Padre Carlos Gunado, de la Universidad Católica Andrés Bello, en Montalbán. Humberto Valdivieso, curador del Centro, explicó en un boletín que la muestra reúne obras de 44 creadores nacionales que compartieron parte de su vida personal y profesional con Francia, cuyo Día Nacional se celebra este 14 de julio. Se trata de tres siglos de arte venezolano que rinden tributo a ese país europeo. En la sala se mezclan pintura, escultura y arte digital de artistas como Arturo Michelena, Cristóbal Rojas, Jesús Soto, Osvaldo Vigas, Carlos Cruz X, Francisco Narváez, Luis López Méndez, Rafael Monasterios y Tito Salas. También hay obras de autores más recientes como Ricardo Arispe, Juvenal Ravelo, Rafael Barrios, Daniel Suárez, Julio Pacheco Rivas, Víctor Hugo Irazábal, Humberto Sánchez, José Vívenes y Alberto Asprino, entre otros. Valdivieso explicó que las obras fueron cedidas por colecciones nacionales e internacionales para esta exposición, organizada por el Centro Cultural de la UCAP, la Embajada de Francia y el artista plástico tachirense Daniel Suárez. No es una retrospectiva ni una síntesis formal del arte venezolano, es un diálogo entre creadores sobre la afortunada influencia de Francia en sus obras, afirmó Valdivieso. El embajador de Francia, Romain Nadal, calificó la telie de Samis como un símbolo de «vitalidad», «amistad» y «perennidad» y una prueba de la voluntad de estrechar lazos culturales entre ambos países. El TSJ multó a abogada prófuga de la justicia, 2018 6 y 15 de la mañana 945 visitas presos 6 policías por robar guayas eléctricas. 2018 6 y 5 de la mañana 899 visitas Padrino López instó a cerrar filas ante las amenazas. 2018 6 y 30 de la mañana 818 visitas.